¿Alguna vez te has preguntado por qué las estrellas brillan tanto y el sol produce tanta luz y calor? Esto sucede porque cada estrella es un reactor atómico gigantesco que libera la energía de su núcleo. La energía nuclear es la que alumbra el cielo. El sol es la estrella brillante más cercana a la Tierra y obtiene su energía al quemarse los gases en su núcleo mediante un proceso llamado fusión. Como la mayoría de las estrellas, el sol está compuesto casi en su totalidad por dos gases, hidrógeno y helio. Durante la fusión, los átomos de hidrógeno chocan con tal fuerza que se fusionan y producen helio. Cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en 596 toneladas de helio y los 4 millones de toneladas de materia restantes se transforman en energía. Este proceso solo es posible por el enorme calor y presión en el centro del sol. Allí dentro, la temperatura es de 14 millones de grados centígrados. La energía se mueve del centro hacia la superficie produciendo grandes efectos. El espectáculo más impresionante es una explosión de energía conocida como erupción solar. Estas erupciones envían partículas radioactivas al espacio, partículas que son arrastradas por los vientos solares. Llegan a la Tierra en uno o dos días y son desviadas por el campo magnético de la Tierra. Pero en los polos norte y sur, estas partículas pueden penetrar las capas superiores de la atmósfera y producir una luz espectacular. Este fenómeno se llama aurora. No todo mundo tiene la oportunidad de ver una aurora, pero todos sentimos la energía del sol todos los días. A una distancia de 150 millones de kilómetros, estamos lo suficientemente lejos para disfrutar los beneficios de su luz y calor. Durante el proceso de fotosíntesis, las plantas absorben la energía del sol y la utilizan para producir alimentos. Como cualquier otra estrella, el sol se apagará poco a poco cuando se agoten los gases que lo alimentan. Los astrónomos consideran que el sol tiene más de 4.000 millones de años y ya ha consumido la mitad del hidrógeno en su núcleo. Pero no hay por qué preocuparse. Todavía vivirá 5.000 millones de años más. La energía de las estrellas parece interminable. Por eso los científicos quisieran descubrir la manera de generarla en la Tierra. Pero esas son palabras mayores. Se necesitaría que duplicaran y controlaran las mismas condiciones que hay en el centro del sol. Los científicos están trabajando para hacer justamente eso.